A tiempo de bailar, vamos a bailar, agárrense por parejas, la fórmula, vamos a bailar Solo una vez no pido más, mírame a los ojos Siempre dicen la verdad, no saben mentir Bailamos Tienen ausente la mirada, no parpadean, no hacen nada Están volvidos en nostalgia, amor sin ti Te pido que no me dejes naufragando en el olvido Que este cariño no lo des por destruido A todo yo me enfrentaría, era tanto lo que había contigo, contigo No hay temor, es solo un mundo de verdades Y un suspiro que me lleva a mil lugares Donde amarnos sin descanso y ahora nada, nada queda de mí sin ti Cómo caminar, cómo continuar, si a mi lado mi amor tú no estás Te pido que no me dejes naufragando en el olvido Este cariño no lo des por destruido, este cariño no lo des por destruido De un lado pa' otro, de un lado pa' Tal vez esta no es la forma más perfecta de decir lo siento Tal vez pude haberte dado ese momento donde tú eras más sincero Pero, pero el tiempo ha provocado con excusas lo que llevo dentro Sin que sepas que este amor se va extinguiendo y no lo salvan ni los besos Y yo, que vivía ciega sin saberlo Alejándome a kilómetros de ti Sin saber que no podrías volver a mí Me fui porque no encontré razón Te juro por Dios que lo entendí Pero alcanzarte me es imposible No me dijiste cómo volver Te fui porque no encontré tus huellas Después de esperarte Me rendí Pero alcanzarte Me es imposible ¿Qué voy a hacer con esta vida? Sin ti Grito, aplauso, grito, grito, aplauso Eso